Debido a la fuerte ola de calor y sequía por el fenómeno del niño que ha azotado el país y los fuertes incendios que se han registrado en Santander, voluntarios de la Defensa Civil fabricaron unos bebedores caseros con material reciclable para las aves que buscan el preciado líquido para beber. Según el IDEAM, la temporada del niño durará aproximadamente hasta el mes de marzo, tiempo en el que tanto la flora como la fauna sufrirá las inclemencias de las altas temperaturas, lo que podría afectar significativamente a estas especies. Esta es una excelente idea implementada por la Defensa Civil que todos pueden poner en práctica en sus viviendas para ayudar a parte de la fauna y el medio ambiente, en especial en las zonas urbanas donde no hay muchos afluentes para que las aves puedan saciar su sed.